No es para que sufras, ni es para que llores, es para que comprendas lo que siento yo Yo esperé con calma un cuarto de siglo para darle a tu alma mi postrera a Dios Cuando tú te fuiste yo no te maldije porque en mi alma fuiste mi primer amor Yo rondé tu casa que la vi tan triste que juré esperarte y decirte adiós Pero no volviste, ¿quién detiene el tiempo? 25 abriles pasaron por mí Y hoy que estoy por verte, no sé si es posible detener el tiempo que oculte por ti No ha cambiado mi alma, no hay remordimiento Al verme al espejo siento no sé qué, me encaminó a verte con pasos inciertos Un cuarto de siglo fue lo que esperé Cuando tú te fuiste yo no te maldije porque en mi alma fuiste mi primer amor Yo rondé tu casa que la vi tan triste que juré esperarte y decirte adiós Pero no volviste, ¿quién detiene el tiempo? 25 abriles pasaron por mí Y hoy que estoy por verte, no sé si es posible detener el llanto que oculte por ti Música No puedo creer que en mi querer lo has olvidado Es odiar por el rencor que te ha quedado Y a los besos que te di no hay quien los borre Y si ya no me quieres por más que lo niegues llevas mi nombre Dices que no pero mi amor fue desairado Con mi querer tu corazón está marcado Sufrirás y acordarás de mis amores Y aunque niegues creerme en tu alma por siempre llevas mi nombre Te digo adiós y de tu amor quiero olvidarme Pero también de tu querer he de acordarme Porque tú donde estés no importa donde Como filo clavado en tu alma grabado llevas mi nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!